Estamos en materia saludando a Alejana Castillo, buenas noches, a Alberto Peñarroya, y como decíamos hace un momento, a nuestros dos protagonistas, Alex Casademún, buenas noches, y Javián, buenas noches, encantado de compartirlo, porque es Alex Casademún y Javián es Javián siempre, solo, Javián es Javier Antón. Lo de un tipo parece ser que entrabas a comprar siempre ropa femenina, he escuchado, Javián siempre, Javián siempre estaba y decía, y yo, ¿dónde está la ropa de mujer? Y la mujer, ¿pero para quién? ¿Para tu chica? No, no, para mí, y él se compraba los pantalones acampanados. ¿En serio? ¿Tú quieres los pantalones estrechos y tal? Y le quedaban bien, porque marcaban ahí la tendencia. Y luego con la pata como de elefante acampanado, ¿no? Eso era chulo, eso tenía que ir para un lado, para otro como los toreros. Tenían que flipar, ¿no? En la tienda, no, no, para mí, de pantalones, para mí. Claro, claro. Hablando dentro de materia y de curiosidades, ¿eh, Alberto? Menudos titulares nos dejaste ayer, Javián. El primero de todos, y el más fuerte quizás, es que para Javián, Operación Triunfo no fue un camino de rosas, más que nada porque tuviste un compañero que dentro de la academia le dijo que no se merecía estar ahí. Si os parece, primero lo vemos y luego lo comentamos. Yo era cantante, entonces empiezan mis traumas, empiezan mis complejos, empiezan mis movimientos de Dios, yo soy el peor. De castigarme en el sentido de, yo no merezco estar aquí. A mí un compañero mío me dijo, no sé por qué te han cogido a ti, creo que tú no deberías de ser parte de esto. ¡Guau! La verdad es que... A ver, lo interesante de la frase que yo digo no es que mi compañero me haya dicho eso, es como a mí me afecta y me crea un gran trauma, por eso lo cuento, ¿no? Sí, sí, sí. Por ponerle bien ese enemigo, eso es lo de menos. Da igual quien me lo haya dicho, eso no es lo interesante. Es como a mí me crea una jaula dentro de mí y me dice, es verdad, él tiene razón, yo... O sea, te quita seguridad, claro, toda entera, pero es culpa mía, no de mi compañero, compréndelo, ¿vale? Es mía, yo. Claro, está aquí en Betil. Espera, espera, espera. Hombre, yo no creo que tengas que exculpar al compañero, me refiero, creo que es un comentario muy fuerte para hacer cuándo estás en una academia. Yo no fui, ¿no? ¿Quién era el chamelecimiento? En ese momento estaban estos al mismo nivel. Digo yo, vamos. Yo creo que este compañero, si hubiera sabido Javián, porque Javián cuando entró ahí dentro sintió mucho más las cosas que de lo normal, si hubiera sabido la repercusión o que él se hubiera mermado o no estaba al mismo nivel, creo que ya no hubiera hecho ese comentario. También es verdad. Fue un comentario desafortunado en un momento dado que él a lo mejor le sirvió para luego caer y tirar con más carrería para adelante. Es cierto porque ese compañero también lo gozco mucho y no tiene esa mala fe. Para nada. No, no, no. Tuvo torpeza. Se lo dio con dulzura, no fue mala forma, ¿vale? Una vez aclarado esto, que creo que es importante, básicamente porque, claro, se está haciendo como una caza de brujas, porque esto ha cogido una magnitud espectacular, ¿eh? Es muy fuerte. Yo quiero agradecer a Nia San Juan, que es la directora del documental, que creo que es la primera vez que se hace algo de Operación Triunfo donde es equitativo para los 16. Y yo lo he sufrido, por eso lo cuento, ¿vale? No hay diferencias entre ni unos ni otros. Son 16 iguales con sus momentos y sus minutos para cada uno y su protagonismo. Y eso para mí es de agradecer. Bueno, Juan Camus no dice lo mismo, ¿eh? Que lo sé, pero que lo sé, pero que lo sé. Es cierto, Juan Camus, que hay que decirlo, ¿eh? El otro día vino aquí y nos dejó a todos una grandísima impresión. Dicho esto, avanzamos porque el documental dio mucho de sí y además fue muy bonito. Exacto. Otra de las cosas que nos sorprendieron, Javián, fue que tú afirmabas que en principio tú cantabas heavy, rock, te gustaba ese rollo más duro, pero que una vez en Operación Triunfo empezaste a cantar latino, música latina, para amoldarte mejor al concurso. Aparte, un cambio que he sufrido también muy raro es que yo soy heavy, yo soy heavy, pero heavy, heavy. Y de pronto en el programa, claro, una vez que me cogen y que empiezo a ver cómo funciona aquello, digamos que me pongo un traje, el traje de la música latina. Me hice el traje para poder llegar al programa y una vez en el programa para poder seguir teniendo una continuidad económica y laboral. Yo todavía no he visto los programas, de verdad, no sé por qué, y no es que me dé tristeza verlo, al revés, me da mucha alegría verlo todo. Pero es que lo veo y me pongo a llorar. Y no quiero parecer un ñoña con esto, pero es verdad, lo veo. Y hay algo que todavía yo todavía no he cruzado. Javián, como tantos otros de Operación Triunfo, no son solamente cantantes, de hecho, tiene una formación muy especial. Es que hay mucha gente que lo que no sabe es que, Javián, lo que tiene es una carrera que empezaste antes de Operación Triunfo, pero que luego, y eso me parece súper valiente, la continuaste después, cuando ya la has conocido. Perdona, Javián coge una tostadora ahora mismo, rota, y te hace una televisión de LED curva. Es que se te rompe el iPhone a Javián, que tiene a Javián. Te pongo el número, ¿eh, Sar? Pues, Javián, felicidades, porque eso no hace todo el mundo, porque me imagino que tus compañeros dirían, pero tú qué haces aquí, si eres el de OT, ¿no? Yo tengo, claro, dos campos separados, mis amistades están muy separados. Los amigos que somos músicos me dicen, oye, no saben si yo he estudiado o no, no me echan cuenta. Mis amigos de la ingeniería, mis amigos del otro campo, oye, pero tú tú cantas, ¿no? Están muy diferenciados, ¿vale? Es verdad. Y lo que dice Ale, bueno, es que es mutuo, o sea, nosotros nos admiramos mucho, él sabe mucho que yo lo admiro muchísimo a él. A mí me da mucho bien, Javián, de OT, de verdad. Porque eres un tío que me ha dado mucha templanza, yo era muy impulsivo con 20 años, él ya tenía, pues, otra edad, otra trayectoria, era un tío mucho más tranquilo, entonces yo creo que nos hemos compaginado muy bien. Tú dijiste una cosa importantísima en el primer documental, y es que no querías estar en fórmula abierta, pero que gracias a eso conociste a una persona que te marcó mucho. La más importante para mí, quizá, de Operación Triunfo, ha sido este señor que tengo aquí a mi lado, porque hemos vivido dos años o tres muy intensos, todo el día pegados, y eso hay que vivirlo para ver lo que ven tus ojos, realmente hay que estar ahí. Os voy a decir una cosa, tenemos tanto material que tenemos que abordar, que tenemos que proseguir, pero ojo, eso no quiere decir que no vengas más veces, bueno, Alex va a venir cada día, pero que no vengas más veces, básicamente para, ostras, comentar todo lo que tenéis que explicaros, porque dos años de gira vosotros, con la edad que teníais, tenéis anécdotas para... No todo se puede contar, pero dejamos solo. Vamos con más momentos que, pues que, como dice Javián, había mucha verdad en ese documental. Llevo ya 10 años de heladería, y ahora tengo dos heladerías en la playa. Y gracias a eso, mi día a día puede ser el de dedicarme a mi familia y a la música. Estoy seguro que el programa ha cambiado mi forma de ser, no lo creas, estoy seguro. Bueno, yo no tengo recuerdos de ir a una tienda con la soltura y la naturalidad que haga una persona anónima. Porque aunque ha bajado mucho el nivel de fama, yo sigo yendo a las tiendas y me sigo haciendo fotos con gente, eso te crea, inevitablemente, te crea una coraza, ¿no? Pero, ¿por qué lucho, eh? Porque si no tendría que renunciar a muchas cosas, ¿vale? No quiero renunciar a llevar a mi hija al colegio. Yo, por pelotas, hago que sea normal. O sea, yo voy al cine, yo voy a comer, yo voy a... hago todo porque quiero hacerlo. ¿Por qué tuvisteis que hacer un grupo, por ejemplo, como fórmula abierta en el que no creíais? ¿Por qué no hacíais un grupo cada uno el que queríais? Me imagino que eso entra y entra parte de la máquina industrial de la música, que saben por dónde tienen que hacer y pensarían que eso... De hecho, se escuchó una cosa, que el proyecto fórmula abierta estuvo antes que cualquier artista de OT. O sea, ellos hicieron Operación Triunfo y dijeron, y de aquí saldrá un grupo tipo la década prodigiosa, ¿no? De esto que hacen versiones y tal, y sacaremos un poco de partidos de esto. Empieza a pasar lo que pasa y, jo, empiezan a salir solistas. Oye, que la idea que ya que dijiste sigue aquí sigue. Y lo dejaron para el final, digamos, ¿no? Pues hagamos una cosa. Hablando de actuaciones, vamos a ir a algunos momentos entrañables de Javier en Operación Triunfo. Me enloqueces cuando bailas, caminas, no puedo parar. Estás seleccionado. Felicidades. Pues a ser guitarrista, quiera que no, no es lo mismo, ¿no? No puedes expresar todo lo que tú quieres, no es el primer plano de la cámara. Y yo eso es lo que me gusta. Y al tocar su piel, sentí el calor, yo pulso el deseo, ella pulso el control. Pongo mi disma y me pongo a mirar mal espejo a ver si lo hago bien, me queda bien, no me queda bien, como pongo los ojos, como pongo las cejas y como... Me acabo de probar la ropa que me van a poner el lunes. Es un crack total. ¡Bah, qué pasada! A mí es que la ropa me gusta mucho también. Esto es lo que a mí me gusta, ¿eh? Me siento poderoso, 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 con los auriculares, con los bailarines. Ya llegas aquí, el público te mira, yo qué sé, te llega aquí, te llega dentro, dentro. ¡I'm your toy, your 20th century boy! ¡Javián! ¡Javián! Bueno, la verdad es que momentos espectaculares, irrepetibles, ¿eh? Yo no puedo verlo. ¿En serio? Serán repetibles algún día, ya van a mí, yo no puedo verlo. Dime una cosa, con todo que estáis diciendo, bueno, tú ya lo sé, que sí, pero ¿volverías a entrar en OT? Por supuesto. Vale, no tengo duda. Ahora, eso que dice que todo el mundo ha mejorado y todo, yo aquí te veo que pareces tu hermano pequeño, si no eres tú. El de mí no eres tú.